Hola, soy Sol Alcorta de Irasov, Broker del Encuentro. Hoy te voy a contar por qué este barrio es uno de los más atractivos de todo el corredor Bancalari. A pesar de ser un barrio relativamente nuevo, tiene unos 4.000 árboles de gran tamaño y antigüedad. Tiene 100 hectáreas y 529 lotes. Además tiene una laguna principal de 11 hectáreas y espejos de agua como este que tengo acá, lo que junto con la arboleda le dan un entorno natural lindísimo. En lo que respecta a cada lote, en promedio tienen 1.100 metros cada uno. Además de tener un jardín grande, tenés los vecinos más lejos, lo que te da una mayor intimidad. Tiene un sector social y deportivo muy completo con canchas de tenis, cancha de frontón, cancha de fútbol, cancha multiuso, pileta de natación, un restaurante, un gimnasio muy equipado. También hay dos plazas de 7.000 metros cuadrados con juegos para niños. Otro diferencial del barrio es que tiene una vía rápida con un boulevard en el medio que lo recorre de punta a punta. Eso hace que la circulación sea bastante ágil. Además tiene dos entradas y salidas, una por el corredor de Bancalari, en frente a Nordelta, y otra por la exruta 9. Si estás pensando en alquilar o comprar en este barrio tan especial que les mostré o en un barrio cercano, no duden en contactarme.